Los ministros y representantes de finanzas del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, analizaron este jueves en Bangkok la situación de la economía mundial y los efectos derivados de la guerra en Ucrania. La reunión, formada por las 21 economías que conforman la APEC, discurre durante toda la jornada puerta cerrada en el centro de convenciones Queen City Ket de la capital tailandesa. Las posiciones encontradas de Washington y Moscú respecto a la guerra en Ucrania y las consecuencias económicas del conflicto han bloqueado los comunicados conjuntos durante las diferentes citas organizadas por Tailandia. La reunión de finanzas comenzó el miércoles con una serie de conversaciones más informales, donde se discutió sobre la situación económica actual y sus perspectivas, el ajuste del mercado laboral y los conflictos geopolíticos. Durante la reunión ministerial, los miembros de la APEC buscan impulsar la recuperación económica tras la pandemia de la COVID-19 a través de la estabilidad y la disciplina fiscal. En esta cita se pondrá sobre la mesa las sanciones contra Moscú y el control de exportación de los productos rusos, impuestos por más de 30 países. Gracias por ver el video.